Ha pasado un día de la desgracia del incendio que dejó a 14 familias damnificadas y sin recursos para poder salir adelante. Si bien la Municipalidad de San Juan de Lurigancho viene apoyando con carpas y el alimento de las familias, ellos miran el horizonte complicado que tienen por delante pues lo perdieron absolutamente todo en el incendio. Yo quisiera, bueno pues mi casita, ¿no? ¿Dónde vivir? ¿Dónde estar? Porque si no, ¿de dónde? ¿Cómo voy a vivir? Es el caso de María Vidaurre y su esposo Walter Moreno, quien sufre de una enfermedad al colon y pudo salvarse de las llamas gracias a su pequeño hijo que lo ayudó a salir de su casa prefabricada. Con mi esposo, mi hijito, me ayudó a subir a mi esposo que lo han operado y no podía subir, no tenía fuerzas. Que nos apoyen, que nos ayuden, por favor, que no nos abandonen. Eso no ha sido porque nosotros hemos querido, sino que es una obra de Dios que nos está poniendo. El estado de salud de Walter es delicado. Hace poco fue operado y en el siniestro perdió todos sus medicamentos y hoy pide ayuda de manera desesperada. Apoyo para mí y para mi familia, que hemos quedado sin nada. Ha sido un momento muy difícil que me, como si eres todo, mi medicina se ve, se ve en temado. ¿Usted también usa bolsa de colostomía, no? Sí. Es lo que estamos... Lo acabamos de curar recién porque estaba sangrando también. Necesitamos lo que es gas, necesitamos lo que es para poder curarle. El día de ayer cuando ha subido, se le ha abierto porque no tenía por dónde subir. Entonces, en el transcurso de subir al cerro, pues se ha lastimado, ha estado sangrando. Si usted desea llevar ayuda a los damnificados, puede acercarse con víveres, ropa, medicinas o dinero a la loza deportiva del sector Bayobar.